Alambre dulce Una placa de metal y una caja de resonancia Suenan para bailar, ya no descansan Changui me voy a tocar, la marímula me llama Changui me voy a tocar, la marímula me llama De un barco se bajó, de África es un dolor La voz de aquel esclavo floreció Suena la placa, ya no descansan Así te suena la placa, así te suena la placa Suena la placa, ya no descansan Oye de África vino ha llegado para quedarse Suena la placa, ya no descansan Óyelo, óyelo, óyelo y como suena, como suena, como suena la placa Suena la placa, ya no descansan Oye de África vino ha llegado para quedarse Suena la placa, ya no descansan Pero mira comadre, escucha compadre Este alto mar cruzaste, el tiempo esclavizador Este alto mar cruzaste, pero el tiempo esclavizador Mirando con gran pavor Ya la historia está el trate, todo el Caribe paulate Con su sonido tan dulce, que en entonces eres lumbre Desde tanta música buena suena La marimura suena, señores Pa' preservar la costumbre, caramba Suena la placa, ya no descansan Que viene sonando la placa Ya no descansan Ay, ella dijo que venía Ya no descansan Que ella tiene el pueblo nuevo Ya no descansan Ella dijo que venía de Yateri pueblo nuevo Ya no descansan No sabe lo que se pierde Ya no descansan Estamos cantando y luego Ya no descansan Vamos a guarachar, compadre Ya no descansan Ay, Pedro, suena la placa Ya no descansan Ya no descansan, yo te digo que es verdad Ya no descansan Ya no descansan Pero suena la placa Ya no descansan Ay, pero suena la placa Ya no descansan 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 Gracias por ver el video.